ya hubo esa pota impecable en tu casa las únicas que te hacen el adn de cuatro muchachos dos de limpia bota dos del vecino y ninguno son tuyos por la compra de dos almohadas te lleva gratis el plástico la clave del teléfono de la mujer de nosotros wow enfoca para allá es la mujer tuya bueno ahí viene la jefa viene ahí viene la jefa hay bobos hay bobos hay bobos hay bobos es la mujer tuya el amor que yo amo tú sabes a la vaina que lo que es menor tranquila el loco tuyo el hombre mío tu esposo full claro que sí háblame de él que lo que nada porque es lo que un vende sueño te vendió sueño demasiado 19 años y cuatro muchachos y qué fue lo que él te dijo con este sueño pero habla habla no claro habla no claro me improvisó mi mujer ya mi mujer para acá para que venga para la entrevista entonces por algo es por algo él lo hace no me improviso y me involucro creo que el tiempo de improviso que fue que él te dio cual fue la cotorra de amor de amor porque te digo que tú le dijiste ahora yo creo que lo que yo vete a coco lo anti ancho que así tú sabes cuando yo llego a un bloque que ya está ahí con parte amiga cuando el loco llega fue ella enfoca el loco dice diablo pero tú sabes que la mola entra por la vista verdad cuando ella va el loco se queda así digo yo estamos con un último ultimito cuál es mi gente y ustedes saben es una figura pública está pegado en las redes rompiendo las redes a nivel de todo cuéntame último que lo que contigo no tranquilo ustedes llegan al flow bacano donde tenían que llegar ultimito cuál es tú sabes cuál es representar la vaina bacana el underground el piqueteo tú sabes saco de tigre saco gente bacana que lo que y tú eres bacano no bacanísimo pasado de piquete ultimito cuéntame que te veo te veo en las redes viral y pico te veo en tiktok te veo en youtube te veo en facebook cuéntame con lo que tú haces no lo que yo hago no es que estamos prendidos porque tú sabes que lo mismo es vender sueños y poner a la gente almohada yo soy el loco que anda con el palo de bambú al hombro tú me habito verdad si eso fue lo que me hizo viral tú te recuerdo un vídeo que salió para la avenida que dice yo me dedico a vender sueños y poner a roncar la gente almohada prueba de fuego después que me dan el dinero contienen despertadores dan los premios 30 años de garantía 129 años este daño te vendemos la otra son las pruebas de fuego después que tú me del dinero que yo doblé ahí práctica para que te tengo se acabó la para porque mi almohada son anticuerdos con detectores de infidelidad incluidos cuatro cuerdespaldas de la interpol un chiste grado que te dice lo que tu pareja te ha hecho el que no comprado venado feliz ay es verdad ultimito un psicópico un sicario y eso tú vives de eso no normal óyeme yo vivo tan de eso mírame cuatro chamaquitos allá se va la luz y tú trompiezas con los niños ahí se paga colegio se paga casi la vaina bacana ya que lo hacemos con el palo de bambú a votar con un palo un palo lleno de almohada con 30 almohadas tú sabes dando la cotorra a la gente el don de convencimiento y cuento de cuenta me ponen que tiene más proyectos por ahí cuéntame de eso no hablame de eso tranquilo aparte de eso estamos trabajando en el artista me entiende yo participé en la batalla de red bull en el 2008 tú sabes fritaleando cuando lo pablo pide y lo mozal y esa gente tú me entiendes que tú quieres escuchar de artistas también está bien cuando despegamos la entrevista tú me vas a soltar tu bolsillo no le pare tranquilo continúa yo quiero yo quiero que me hables del proyecto del proyecto cuéntame los proyectos tuyos aparte de ya tu mente que tú vende sueño tú vende almohada y te la busca y cuéntame los otros proyectos porque está hablando que tienen varios proyectos háblame de eso amén amén oye me la vuelta dio la vuelta dio como dice el loco ese la vuelta dio mira mi amigo no anda en la calle tú me entiendes retirado de la avenida normal es la movie uno está vendiendo su almohadita vaina bacana tú me entiendes para lograr el objetivo lo que pasa que estamos haciendo parte temita bacano para colar no en la palestra me entiende estamos haciendo parte vaina bacana mi productor o mal produciendo tú sabes la mano derecha de leo la gente que la ponen tú me entiendes que la saben poner bacana y en eso que estamos ante el mío haciendo par de temita para meternos con todo en la calle de la calle full de mi pasito me entiendes no te voy a decir que 100 al 100 pero de mi pasito me entiende porque no te voy a decir que yo firmé con tres cruces y está si tú me entiendes crucito de la cruz de la cruz no no nada de eso la corrimos un poquito pero a qué nivel de la corrida de le de alta eso como de le de alta anuncio 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 de alta luz de alta eso no quiere hablar de eso no tranquilo estamos todos estamos usted está todo pasamos anuncios siguen hablando de la música no tranquilo trabajando está te veo viral no que estoy trabajando pues te veo virales en tito y en todas las redes cuéntame qué es lo que tú haces aparte de lo que yo veo que el público te quiere donde quiera que tú vas pues yo te veo en diferentes barrios cuéntame qué es lo que tú vas a hacer para ganarte el público oye que lo que lo que pasa que donde quiera que yo freno el loco frena mírame enfoca de arriba para abajo yo ando con estos trapos vendiendo almohadas es la movie pero qué pasa que el loco siempre anda en flow y ando con un palo de almohada 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 y yo le freno a la gente con una costa rabacana para lograr donde convencimiento de que la gente te tocó con uno me entiende así es que yo me gano el público me entiende una película una chelsea mando a decir mario la mujer tuya que compre dos almohadas que él te da la mitad cuando tú llegues sabrá dios la vez que tú dejas 100 pesos allá hubo esa pote impecable en tu casa las únicas que te la hacen la dn de cuatro muchachos donde limpia bota dos del vecino y ninguno son tuyos por la compra de dos almohadas te lleva gratis el plástico la clave del teléfono de la mujer de nosotros hay esa la movie a votos la tienda de traba lengua y tolaba y no tú sabes cuál es la movia siga ante el medio dime tú imagino que tú vende mucha almohada con esa cotorra no dios me suple cotorra no el zoológico completo porque el cotorra tienen todos los pariguayos maldito tigre de tipo de jugante el mío que lo que y la música la música no tranquilo trabajando trabajando si dios permite mañana domingo viene videíto el loco el loco va a ser un vídeo bacano mal produciendo la gente que me están haciendo la movie si dios permite ese vídeo va a ser un rodaje aquí en cuál es y tú sabes a la movia sólo que tenemos y la gente está apoyando a nivel de música ya tú me diste a mí que la gente te apoya a nivel de a nivel de vendía almohada contigo de vender sueño voy a tu mente que tú vende sueño en una almohada cuéntame la gente la apoyo de la gente a nivel de música mérame yo tengo un público 100 al 100 apoya menos apoya menos pasado de apoyo tú sabes por qué porque lo primero mío fue la música la cotorra de la almohada fluyó porque dios decidió eso me entiende que uno fuera armando un muñeco para uno hace una vaina bacana ante el medio y qué tiempo tú tienes la música y retro de la vieja escuela de los tiempos de player y que te inspiró a ti que me sea que te inspiró a ti a la música ahora tú me dice a mí que tiene mucho la música sí sí tiempo retro de los tiempos de player y qué pasó que no te ha pegado no te voy a de una luz bacana te voy a dar la luz wow enfoca para allá es la mujer tuya bueno ahí viene la jefa ahí viene ahí viene la jefa hay bobo hay bobo hay bobo hay bobo es la mujer tuya el amor que yo amo tú sabes a la vaina que lo que es menor tranquila cuéntame el loco tuyo el hombre mío tu esposo full claro que si hablamos de él que lo que nada porque lo que un vende sueño te vendió sueño que es demasiado 19 años y cuatro muchachos y que fue lo que él te dijo con este sueño pero habla no claro hablando claro me improvisó mi mujer yo mi mujer para acá para que venga para la entrevista entonces por algo es por algo él lo hace ya no me improviso y me involucro lo que tipo de improviso que fue que el tengo cual fue la cotorra de amor de amor porque te digo que tú le dijiste ahora yo creo que no poco ya que lo que yo metí a coco lo anti anchotea si tú sabes cuando yo llego a un bloque que ya está ahí con parte amiga cuando el loco llega fue ella enfoca el loco dice diablo pero tú sabes que la molenta por la vista verdad cuando ella va el loco se queda así digo yo hay bobo quiere bobo quiere bobo entonces cuando agarra y le freno me dice uuuh siéntate ahí que se yo que uuuh pero yo fui detrás de una amiguita le llega detrás de una amiguita bacana uuuh y cuando llego detrás de la amiguita digo yo no pero espérate el material hay que cambiarlo el peluche que me guste este bárbaro bobo de verdad y cuando llego muchacho que le instalé un tratamiento de cotorra y la de alta me la di llevándome esta loca esa fue la movie pero me la puso en china esa época me la puso en china sabe por qué no te la puso tan en china no me la puso en china así en china no en japón te digo por qué mira mi pana mío tú sabes lo que tú cuatro hay de que cuatro años cuatro meses pila de besitos pila de vaina bacán y si nada de baña bobi cuando logré el objetivo que baña bobi ya tú saben intensivo 4 chamaquito le pinte a la loca entonces ya se enamoró de ti por el flow pregúntale a él por el voto enamoran claro un flow color ratatán pero vuelvo a tener amor o nada más claro no a ropa no todo porque de que lo dije yo bueno guapo va a meter mano con él pero no me dice lo de una amiga de ella y de una amiga de una amiga me entiende pero que el material fue diferente porque tú sabes que cuando yo estaba detrás de la amiga eso era pica pica y cuando yo veo me lo digo espera que hay que de un cambio de luz y ahí fue que me fui ante el medio pero tú sabes tú sabías que él estaba en la amiga tuya no yo no sabía no yo primera vez la había visto en este día claro y cuando usted pero tú le diste luz el día el que te diste cuenta que estaba en la amiga tuya que tú pensaba yo no sabía nada de ser falla 1 cd fue ese día y me halló allá de los tiempos de de los tiempos de ayer o cuántos años ustedes tienen 19 y 19 y 4 muchachos con los niños son cuatro no son tan si no no pero que la casa es chiquita para mí una casita que uno está pagando un alquiler una vaina bacana y la habla de la música habla de la música porque tú tienes que cuántos temas tú tienes por todo no no pero no te vayas porque tú te vas para ti ahí porque tenemos un flow bacano de meto cuánto tema no muchacho yo comienzo a rapear yo creo que no terminamos hoy yo te voy a dado flow bacano yo tengo un tema con ella y aparte de eso te voy a hacer un verso medio solo como lo hacemos más o menos para el artista claro me tomaron por él claro tú viene siendo el doble bote no tenemos tenemos una vainita bacana entre ellos y yo tú me entiendes tenemos un featuring bacano me entiende que viene para la calle que o mal produciendo produciendo la gente de lego que no van a hacerte bobo porque tengo una idea por entonces tú canta entonces más o menos si a veces le dé mucha idea para que él haga prácticamente tenemos dos temas lo que pasa que no se puede hablar así ahora adelante la gente pero tenemos un tema el que tenemos por ahí el desconectado tú sabes la vaina como que se llama el tema modo 42 que no vamos no voy hasta la loca 4 2 4 2 y digo a la hora de usted dedo la de la idea más o menos le doy mucha idea es espérate debe ser yo improviso pila pila no inversó la batería de vez en cuando ella me dice a mí mira pero mire esta idea y yo soy que le pongo los colores me entiende pero después ya me da vida en ella la que compone no el que componen soy yo la vaina soy yo pero que ella me diría me dice mira un ejemplo diablo pero qué bacanería últimito tú no lo sabía mire esa cafetería y de ahí para allá yo me engancho tú me entiendes flow así la idea de la música pero no en todo no en todo no no en todo me entiende que tú crees esto y el de una vez empieza a improvisar y lo compone o sea tú eres dura entonces por el final de fue la plaza duran o el final de fue la plaza ya para que vaya cogiendo código me estaba diciendo algo así que sí que tú me estaba diciendo algo de la música que lo que o sea quien te produce a ti tú me dijiste o mal produciendo el papá de los productores la mano derecha del urd la gente bacana que la ponen que están ahí en los guandules un desorden desorden esa gente me matan con un dembow que cuando yo hice ese dembow me quería así digo yo mi madre pero este hombre la vaina es más que si dios permite tenemos vídeo mañana a las seis y media de la tarde tú sabes últimamente el guarellano para la calle con un dembow una vaina bacana excepto este tu primer vídeo bush si no sabes tú de tu música porque tú estás en varios vídeos sí 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 de música el primero que voy a hacer ese vídeo ustedes no son no en el tema del imio todavía no sea tenemos que agravarlo para hacer el vídeo y soltarlo pero primero se va a soltar pago a ley ustedes me van a me van a tener un poquito de eso si todo lo que yo sé que tú lo que está en piquete wichime bacano no 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 aparte aparte de vender sueño aparte de vender sueño tú no hace más nada tú vives de eso nada más obvio que se la vez ese mi trabajo ese mi trabajo si ese la vaina es el flow ella se encarga de la máquina pisa la máquina viva 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 ahora que ustedes la hacen ustedes mismo la almohada no no ella no la hace la hace la máquina pero ella la ponía coseto me entiende un equipo un equipo el flow el flow el equipo como entiende ella se pisa la máquina yo pico los materiales la lleno y salgo a vender sueño para la calle así almohada 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 pero está bien o sea que usted tiene su propia compañía amén gracias a dios y cuando tú lo conociste a él él vendió al modo claro pero medio que él trabajaba en la calle lo que no me dijo que era y un día yo llegué de repente y cuando él me vio que yo lo vi hasta se bañó en un baño ajeno y todo porque le dio vergüenza pero eso no es nada yo hago eso yo fábrica como como tú fábrica de ahí cuando nos casamos a fabricar y dejó de coger para otra gente para que tú ya no te lo conociste a él tú fabricaba almohada sí sábana de todos conjuntos de niños y de todos y como día y como que llegan ustedes porque mira él venía almohada y tú la hacía y entonces ninguno lo sabía tú no sabía que ella ella fabricaba yo estaba tinieblas yo estaba oscuro 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 para que tenga una idea que ante el mío ah por eso estaba era para ustedes exacto la unión la fabrique y en la venta pero está bien mi loco a veces era el bobo porque el tiempo de dios es perfecto dios sabe lo que hace el diablo lo que es abono y de la móvil ante el medio y qué tiempo te duraron de amor de amor en esos tiempos yo me bebía par de cerveza bacán y digo yo coño pero cuando que yo voy a bañar bob y con esta lo que yo más no sé voy vaina bacán y digo yo cuando es y no es señorita cuando logré el objetivo ya tú sabes se fue la luz mira para acá cuatro chamaquitos como tú lo ves y te digo algo delante de la cámara cuatro chamaquitos y con lo que se perdían fuéramos por 16 para que tenga una idea lo como ellos y por qué todo lo posible con tanta lucha si te gustaba el tigre no lo que pasa que entramos como un juego fue y como él siempre paraba trabajando yo te yo vivía en un campo para valiente cada vez que él venía yo tenía que irme de una vez duramos como ocho meses en eso y entonces por plan de la misma muchacha que yo lo conocí por aquel fue el mario fue que no trancaron un día en su casa y ahí pasa lo que pase de ahí estamos jugando hasta ahora claro que yo estaba cansado de frenar la casa cansadísimo digo yo miel quina voy pan de la amiga y un par de besitos bacano un día le dije al loco de la amiga mía le digo yo oye que lo que yo te voy a poner par de peso bacano para que tú agarres yo voy a o sea me voy a dar par de besitos con la loca vamos a estar ahí adentro y cuando te mueve adentro tu trancato normal cuando entró a dar par de besitos me dice yo me voy cuando ella del paso que haya la puerta cerrada digo yo adivinen ya tú sabía bañar bobi hasta el día de hoy ese era muy grande el mío y cuando tú lo conociste a él estaba sola con tenía novio bueno yo tenía mi pareja tenía su pareja nosotros empezamos con un juego para que tú coja nota cuernos mutuamente pegamos el sol todo lo de ellos el amor nació en un cuerno fue concuerdo tú sabes con quién yo le pego cuernos a ella pero te lo voy a decir en secreto y tú no lo puedes hablar te lo digo con quién ven el secreto con la mano y yo no le pego cuernos con nadie yo no salgo de mi casa si salgo salgo con él paro con mis hijos tranca él llega me hay en mi casa no salgo para ninguna parte y tú no encontrado algo por el que pega cuernos con la mano tú no lo encontrado a esto lo encontrado a esto no 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 puede no puede encontrarme porque uno anda por la derecha bacana mente tú no entiendes el flow de la vaina pero eso no era como eso no era mira es una iglesia arrepiéntete si tú lo que estás en chile pero no no tiene que arrepentirte eso no importa que ya te encuentre no hay en su casa no importa porque está en su casa no normal es la movida la movida pero que fue no tranquilo un flow bacano la misma fecha la misma fecha era que tenemos un flow bacano el mismo tattoo no tiene el nombre de ella tiene el tuyo mira para allá llégale para acá rocío la guarellana ultimito el guarellano en la movie claro porque los dos son de aquí nativo y si obvio el flow vale machuque de ustedes dos mutuamente tú no te voy a decir una vaina escúzame 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 tú habito una gallina con un caballo de que andando juntos tripeando los dos no tienen que ser alas de la misma ave el mismo flow el mismo formato los dos los dos ánimos a vacilar los dos todos juntos todos la gente siempre andan juntos y en la realidad siempre andamos juntos claro está bien y la música y la música vamos a llamar yo te pregunte yo te quiero preguntar ahora si la gente ya tú como tú me diste a mí ahorita que tiene tuta de los tiempos de player o cambio tiempo de player si montándola duro duro porque fui fritalero cuando se armaba de improvisar que decía la gente fulano es duro yo me metía para eso barrio improvisaba lo que es frital ya van porque yo la montaba fe improvisando canté el mío que no es de boca todo el mundo conoce a ultimito el guarellano porque eso no es de boca eso está ahí eso está ahí los hechos hablan y tú cantas por él claro yo ni pensaba improvisaba no ok y la y la y la y la gente aquí tú 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 coro aquí te ve como como artista otra vez como el vendesueño que tú eres no porque te voy a decir una vaina la verde mía la verde mía oye que lo que me conocen como artista porque eso del vendesueño eso fluyó como de un tiempecito para acá a la cotorra de la almohada porque yo vivo del día a día con ese palo de bambú y como uno improvisa yo al me sé muñeco y esa la nota chico sandy me frenó me hizo una entrevista bacana capricornio me frenó una entrevista bacana me entiende a los foques comentado por remón y miguel por el mundo objetivo 5 la noticia y así el loco todo el mundo en la movie está pegado no tranquilo para mí no estamos pegados estamos buscando la pegada de los de los temas o sea tú nunca tú nunca recibió una propuesta de ningún artista pegado porque si tú eres vieja escuela ya en él como decirte propuestas o sea se sobraron cuesta que te diga mira yo quiero hacer tal tal tema contigo un tema que tú tienes que me gusta yo quiero hacerlo contigo ese tema o sea cualquier cualquier artista yo le ronqué a par de oportunidades ejemplo en los tiempos atrás cuando los hackos los manjaos se me sobran las propuestas me hacían ultimito cuando vamos a ser pietos 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 pero como decirte el que le ronqué a esa vuelta fui yo porque yo me dije vamos el muñeco de tal y tal forma me entiende le ronqué yo en la movie y tú no estaba en ese tiempo que no lo claro nosotros tenemos 19 años juntos y qué pasó y qué pasó siempre siempre le caqueaba él siempre dígame lo que pasa llegaron esa propuesta que tú le dijiste no que tirara para adelante lo que pasa que él se quita y se pone imagínense y uno siempre viva para y preñado siempre viva para y preñado de nada más tienen cuatro hijos porque se perdieron unos cuantos en el proceso y en la calle cuando tú tienes la calle aparte de los cuatro dime en la calle cuando tú tienes los cuatro de yo no había visto una gente que que me hago una entrevista con más contorra que la tuya pues pero un botanota y tú me gusta cantar la oportunidad de que pasó de la parte de manja porque te voy a decir una cosa el chile también el del prender otro esa entera me entiende cara mira me mira una lupa cana después de o sea dios primero hay pila de oportunidades que fui yo que le di banda porque mírame los platos me lo pusieron así me lo pusieron en la mesa bacanamente secreto todo el mundo último cuando que lo vamos a hacer y el que ronqué fui yo vamos a decirte yo maquillaje y fumé del lado prendido en esos tiempos sí porque esa gente estaban en la palestra y cuando que lo vamos a hacer yo de roncador me entiende nunca hice las colaboraciones para esa gente tome conocen a mí que no es de boca de que yo en este entrevista más igual ya no es cierto ahora tú tenés pero ahora tú tenés en aparece ahora yo no estoy en eso yo estoy en te saco y crédito yo estoy mira mentó la compañía que aparezcan para que tenga una idea que ante el medio apuesto para eso pues si el abuelo que tiene un videíto por aquí mañana viene muy si mañana si dios permita más un videíto mal prepárate que mañana que vamos a romper esto después de dios en la movie y la bailarina una de ellas es mi pareja mi esposa que yo amo ella no te va nunca te bailaba en una musiquita de la cama en la cama pero la pregunta tú quieres saber mucho hay que saber un poquito de vez en cuando sí sí pero con coño tú quieres saber ultimito vale una ficha reconocida y en las redes y toda la vaina una figura pública ultimito cuál hay 31 me pueden seguir en instagram tito por todo el agua el loco que la prende se la movil a polio las redes sociales y yo decirle que la de la excusa me cursó de verdad eran tuya eran tuya yo no entiendo esperando un pecado en su casa de otra cosa que hay me gustó yo estaba haciendo un pecado cuando el mentira que se arrancará para acá ella ya tú sabes ese pecado y tú sabes oye cuando yo me come ese pecado yo que me bebí par de bohemia bacana ahorita todo yo mira en intensivo como los celulares análogos buscando señales así es que voy a salir para que tengo la banda lo que queda cuando la señal no está lejos la señal no está lejos la señal en contra y me normal de la teletubia cuando tú pidas cuando él pide el flow del tema lo sé que ella quiere y tú te quieres ir no no vale vale claro la que tú dure dos horas dos horas aquí que me importa a mí tú no te mi bloque igual a decir y bloque favela la vaina bacana donde están los bloques 31 31 con 18 bloques 31 pero mírame a mí cuando tú vengas más despacio vamos a bajar para allá para donde el gran palo escalones para que tú veas cuál es la favela el movimiento donde están los tigres que saben de los verdaderos cuadrados la movie el piqueteo y la vaina que tiempo tú tienes que volverte a la música porque como me dijo la esposa tuya que que tú te quites en la música el bobo que yo me quito y me pongo me quito y me pongo y a veces me pongo y también lo compongo pero yo vengo siendo un loco mongo ahora mismo ahora mismo que tiempo tiempo como decirte yo lo que tengo como un promedio de cuatro meses que estoy poniéndome para el piqueteo y que lo que tú cantas dembow rap otra jamón queso y pollo yo soy completo está de bachata que tú me lo ponga lo mato los instrumentales no porque que uno no sabe de esto pero la especialidad tuya la especialidad tuya cuál es el movimiento uno está haciendo lo dembow que están cocinando estos chamaquitos tú me entiendes la vuelta esa ahora está concentrado en dembow se obvio obvio lo que se está cocinando eso lo que no está me entiende que creo que a tu par de pesos allá normal lo que dios le tenga uno es el amor que está rompiendo amén amén bendiciones muchas y estamos aquí tú sabes la bendición de dios hay que hacer el llamado es un talento una vaina bien ese hombre el final y fue la plaza todo el código ante el medio te apoya tu mujer al 100 no me apoya no me ordené interés y estoy si el código ya de una mano amiga que lo encamine que lo coja que diga bueno me invertí hay que invertir porque el chamaquito tiene su talento ojalá que le aparezca otra oportunidad ya que la parecían antes en el nombre de dios va a aparecer y más ahora cuando el sol de este vídeo y haga parte del tema que él tiene un proyecto yo sé que en el nombre de dios viene cosa buena la positiva está positiva la mujer pero tiene que ser positivo puede meto en mi mano derecha ella lo que quiere porque el proyecto fluya tú me entiendes que den un paso hacia adelante así porque sea la movie de esos tema que tú tienes nunca tengo a uno porque hay uno buitre no mentira es tan tal que yo soy te suelto poco verso en la calle tú me entiendes poco verso me entiendes no me ha sucedido hasta ahora no 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 llena que me lo pongan yo hay entrevisto una alta y los que bueno que llegue a que este este le va a dar un consejo y a los nuevos talento no se pongan a soltar besos ni a grabar ese tema que usted no vayan a legalizarlo en muchos estudios porque si le meten mano le meten mano ya está en un conflicto pero mejor de eso así en en stand by que dio obra no fue para el flow no tranquilo es el flow es el flow no no tranquilo no hay robo de tema y lo artista de aquí desde el bloque cuáles son los artistas ya que la gente que la aprende aparte de ti voy a tener un artista carvajal duro aquí mírame su respeto hermano mío me respeta al igual tú me entiendes de la chamaquito que la están poniendo aquí si la chamaquito que hay saco de talento me entiende pero te mencionó a carvajal porque ha sido la cara de gualey no entiende porque una vaina eso es lo que te inspiraba a ti ya volvió a la música como decirte óyeme quien me inspira a mí como decirte quien me inspira el que tengo que impiar me soy yo mismo porque yo soy retro de la vieja escuela y yo sé porque como tú me digas que te quita y te pone yo te dice esa pregunta la verde mía eso es algo que yo tengo que corregirme el yo quito y me pongo quito y me pongo eso es algo me da más una enfermedad que algo que tengo que corregir me lo me entiende y lo que yo te digo yo soy retro en esto como los pedales que yo me pongo darle para abajo eso es retro así mismo el flow de la vaina retro bien escuelo en esto sus hijos el hijo del más viejo que se llama luís como el hijo de nosotros ahora la foto del porque igualito a él quiere con el ejemplo de el que recorre el camino de él el mismo dice papi yo tengo un tema contigo que hagamos un tema luís el papi escribamos para que lo grabemos cuando el chamaquito suerte un bobo a seguir a él llega para que su hijo también se quiere con la trayectoria de él llegue porque el hijo no porque es la copia de él es la foto del túlo para los dos hay que su hijo de él es el único que dijo de los otros del vecino hay bobos hay bobos habla claro habla no lo que pasa es que sea la foto de él es la copia de él entiende entonces él es de la de los de su mismo ambiente de él el mismo flow todo el lo tiene todo entonces se le gusta la música le gusta todo lo mismo flow papi los tenis la gorra bueno ese es lo mismo que él tiene más o menos pero ese fue mi mamá que murió en enero a cumple un año ahora el sillón yo tenía una mariposa que tengo ahí uno que tengo la chape la nalga eso no te pregunto eso yo le pregunto y eso no se ve cuidado que yo hago un lío bacano aquí por él claro él mismo me lleva claro hay la fecha de nosotras de nacimiento en 1985 el flow que no vamos a hacer son dos kilos no más o menos no me entiende tú sabes lo que lo ha retirado un poquito que tenemos cuatro chamaquitos no porque ya no es verdad no es cierto porque ya me lo ha mostrado me entiende no es que verdad es la última vez que yo me junté con esa loca porque estábamos nos dejábamos nos dejábamos y los otros la familia no querían por este lado ni por el otro la última vez que nos juntamos te digo algo yo me junté con ella y lo que tenía 8 almohadas en la mano 8 almohadas ante el medio 8 almohadas y con esas 8 almohadas yo fui pagando tele conseguía esto conseguía los otros de ahí alquilamos casa aparte de que alquilamos casa dormimos en el suelo en los materiales de la almohada y vete a ver cómo y vete a ver cómo estamos hoy en día gracias a dios la hora la ropa en el hotel para ponerla al otro día para salir a trabajar comprar y ahí ha molestado una gente pagarle para yo fabricar y salir para la calle o sea que usted ha pasado ustedes vienen desde cero barbarín en los tres brazos pero vete a ver gracias a dios un puente no te voy a decir que tenemos casa vista al mar ni vista ríosama ni nada ni nada pero gracias a dios no ha suplido vaca no me entiende una casita alquilada para el de vainita vaca no me entiende pero comenzamos mira me fue en cero en nada ya tú sabes y la calle la calle cual la corrió mayor pero claro claro por eso lo que te digo porque que un camaro no se puede no se cuenta con una jaiba a nivel de chiquita chiquita de solos los dos en su agua y yo en la mía pero luego le hemos corrido luego claro tiene 16 años con él con él solo 19 19 no porque yo tenía un hijo yo tengo cinco hijos el primer hijo no es él yo me junté con el mío tenía y va a cumplir un año mi hijo cumple 19 y yo tengo 19 años con él está bien ahí está bien está bien vamos con la música vamos con la música quiera cantar el medio yo te voy a tomar el tiempo que tú quieras que lo que donde nos vamos y el versito el versito te voy a dar un versito de pago a ley de pago a ley te voy a ayudar un poquito ahí quiere como se pago a ley para que un preview oye si tú te en baja lo que tiene que activar la movie en play date un flow de capotillo para que frene pago a ley nos juntamos la central con 16 para que frenemos a la usura un ambiente a otro way pago a ley pago a ley pago a ley boom boom pago a ley 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 tú me freno y nos juntamos la central con 16 viene verso desde el puente de la 17 se siente la vibra cual llana cilindraje para ti llevo hasta las 5 de la mañana el menor así que la u en la azotea con la tana por si se tiran los topos tiene su peine banana el que chuki de la calle no confía en ningún pana la traición tú la recibe de la persona ya para lo hay para la época de ese vídeo toda la mañana y después lo va a quemar tranquilo con la loca mía viene un bobo por ahí mira me viene y ella lleva atrás su bolsito ay 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 no 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 el tema no porque que se termine el solo es en el tema nosotros no tiene el tu por otro tiene ni uno dale 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 mi papá cuando chiquito a mí me daba pela me decía ultimito lo mejor es que tú el tiempo me llevado de consejo me voy a tocar bien duro como el versace y vuelo como en competencia de olores le doy gracias papá dios de que vuelo yo no me voy a tocar bien duro para arriba para tus redes sociales y tranquilo y el de ella social lo mismo mutuamente ultimito cuál es 31 en toda la plataforma ultimito cuál es 31 el loco el almohadero el del palo de bambú te saben cómo el signo loco en el bloque 31 en guález con ultimito guález y tenemos aquí la esposa también la mujer mía porque la esposa me la ponían antes de crimen entiende ya estamos retirados porque después era antes que me la ponía ya ustedes saben mi gente que estamos la mujer de ultimito el vende sueldo de ultimito el vende sueño y rosas rocío la cual ella no se ola guález ya no me la ponían antes de crimen vigente ya ustedes saben y no voy a pequeña porque la ley me dan saco de dolor de cabeza y ya ustedes saben mi gente para adelante con dios